de las políticas que plantea el presidente Gustavo Petro. Durante el recorrido, los manifestantes gritaron arengas y rechazaron las reformas tributaria y pensional y la posible eliminación de las EPS. Desde temprano, los participantes llegaron con banderas de Colombia y camisetas blancas al teatro Paulo Tobón Uribe. Desde allí marcharon por la avenida La Playa hasta la oriental para girar por San Juan y llegar al Parque de las Luces. No queremos que crezca la capacidad de la fuerza pública para defender nuestros derechos a la seguridad, a la propiedad privada. Que no queremos que crezca la calidad de nuestro sistema de pensiones, de salud, nuestro sistema laboral. Para apoyar nuestra libertad, nuestra tranquilidad de patria, como siempre la hemos tenido, ahora no se puede perder. Entre los marchantes hubo dirigentes políticos, empresarios, trabajadores y hasta una participación religiosa. Esta ciudad está hecha un basurero. Esta ciudad, dicen, están robando mucho. Hay mucha inseguridad, no hay tranquilidad. Y en el país ni se diga. Todo lo que se ve venir no es bueno. Los lunares de la marcha se presentaron en la avenida oriental cuando un equipo de noticias de Tele Medellín fue retirado de la marcha por un grupo de manifestantes. Además, según la alcaldía de Medellín, un gestor al servicio de esta entidad también fue agredido durante la movilización.